Lo que vemos aquí es el Teatro Nacional de Eslovaquia, entonces pueden ver que ahí está la leyenda que lo identifica y más abajo tenemos los bustos de cinco artistas. Ahora bien, curiosamente no son artistas de Eslovaquia, son artistas de otros países. ¿Por qué? Si bien Eslovaquia tradicionalmente ha sido una república, eso no necesariamente implica que haya sido un país independiente, ha pertenecido a otros países. En algún momento perteneció a Austria, en otro momento perteneció a Hungría, en otro momento perteneció a Checoslovaquia. Ahí fue la última vez que perteneció a otro territorio. Cuando en 1993 Checoslovaquia se dividió entre lo que hoy es República Checa y lo que es Eslovaquia. ¿Qué puedo decir de Eslovaquia? Bueno, me encantó. Yo venía aquí por un día y ya estoy aquí por un tercer día. Eslovaquia, tal vez no es el lugar que tenga los atractivos turísticos más populares o más provenientes, pero ciertamente es un lugar que tiene un encanto particular, un lugar muy acogedor, un lugar en el que uno se sienta a gusto. Entonces les voy a enseñar una de las cosas curiosas que me encontré por aquí. La primera es lo que se conoce como The Watcher o El Mirador. Entonces es esta escultura que tenemos por aquí. Y toda la gente viene a tomarse fotos con The Watcher. Como ven es un señor como que sale de una alcantarilla y se pone a mirar. Y como ven toda la gente llega y se toma fotos con él. ¿Qué es lo que dice la leyenda? Bueno, como en todo tiene que haber una leyenda. Entonces se dice que para la buena fortuna tenés que llegar y frotarle la cabeza. Entonces, ¿verdad? Viene toda la gente y ella se la filita y le frota la cabeza. Ahí vamos a ver. Hay que tocarle la cabeza. Por cierto, o sea, llega la gente y hasta se quita los guantes para frotarle la cabeza. No vaya a ser, ¿verdad? Que no vayan a tener su deseo de buena suerte porque tocaron la cabeza con guantes. En realidad, ojalá que la buena suerte sea que no se le peguen todos los gérmenes de esa estatua. En fin, seguimos por aquí. Tenemos esta otra estatua. Esta no tiene historia, se han amasado en ese restaurante. ¿Ahí? ¿No es culpa mía? Ok, estamos aquí en una de las plazas principales. Entonces, aquí tenemos esta fuente. Tradicionalmente, las fuentes estaban llenas de vino. Eran fuentes de vino. Ahora, solo queda una fuente de vino. Entonces, vamos caminando hacia este lugar que es el Salón Municipal. Y entonces, aquí es donde tradicionalmente se traía a las brujas para torturarlas y matarlas. Sí, así era la cosa. Y les voy a enseñar. Vayan viendo esa ventana que está ahí en este edificio. Vean que a la par se ve como que un punto. Entonces, van a ver que ese punto es como una bola. Se las voy a enseñar aquí, bien cerca. Esa bola que está ahí. Traten de adivinar más esa bola en el momento en la historia de Eslovaquia. Les voy a contar lo que se hace el 13 de abril. Porque en Eslovaquia se dice, y bueno, ahí uno lo puede ver, que las mujeres son muy hermosas y los hombres son bien feos. Pero la hermosura de las mujeres se debe a una tradición que tienen ellos. Que es que en el 13 de abril los hombres las agarran y las tiran a un río. Porque eso las hace más hermosas. También tienen una similitud con Costa Rica porque nosotros tenemos las mascaradas y se le huela chilillo a los carajillos. Bueno, ese 13 de abril los hombres sacan a los chilillos y los vuelan a las mujeres. Porque también de acuerdo a la tradición eso las va a hacer más hermosas. ¿Cómo termina esa tradición? Bueno, esa tradición termina con que las mujeres muy agradecidas les compran cerveza y chocolates a los hombres por haberlas tirado al río y por haberles dado los chilillazos para hacerlas más hermosas. Aquí tenemos otros atractivos por aquí. Este es un oso de Berlín. Entonces se dice que hay varios y en teoría se ponen juntos y juntan las manos. Ahora bien, a lo que les estaba diciendo. La bola que estaba ahí a la parte de la ventana. Vamos a ver si hasta este momento usted adivinó qué será esa bola que estaba ahí. Aquí donde nos vamos acercando, ¿qué será esa bola? Ok, esa bola que está ahí, vamos a ver si la ven. ¿La ven ahí en el centro como por donde está la cabeza de la Virgen más atrásito? Esa bola que está ahí, o semibola, es una bala de cañón. ¿Qué hace esa bala de cañón ahí? Bueno, resulta que en un momento fue el cumpleaños de Napoleón Bonaparte. Y el suyo aquí cometió la falta de la encadeza de mandarle un regalo a Napoleón para su cumpleaños. Entonces Napoleón dijo, ah, no me dieron un regalo. Bueno, les voy a regalar una bala de cañón para que se acuerden cuándo es mi cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias.